¡Gama! Ella se estaba peleando con Raquel y se estaba peleando por esa amistad y ella literalmente, como lo dijeron ayer, se estaba comiendo las uñas. Para mí eso, no sé, no es una amistad sincera. Si dice ser su amiga, que lo demuestre y que no la deje por su noviazgo, porque Stephanie lo está dando todo y demostrando su amistad hacia Doménica y Doménica no lo está demostrando. Ayer no es que no quise salir a defenderla, es que ella y Raquel se calentaron mucho y hablaron de todo. Creo que conmigo chocaron contra pared, eso me pasa por meterme donde nadie me llama, entonces ya, o sea, que se den entre ellas, que se jalen de las mechas entre ellas, pero que me saquen ya de ese show. Como ella se llama, sí, de combate, la princesita de combate, claro, sí, como ella se hace llamar. Yo soy la princesa. ¿De dónde? De combate, no necesito una corona porque ya la tengo. Raquel dijo que no. Dijo que es una reina, es una reina, dijo. Eso puede. O sea, si Doménica es la princesa, yo creo que Raquelita es la reina porque ella es Miss, te recuerdo que ella es Miss, entonces sí, para mí Raquelita sería la reina y Doménica la princesita. Y lo correcto es que Raquel es una reina y ella sí lo merece en todo el sentido de la palabra, así que cada quien en su lugar, ¿no? La princesa va más abajito que reina porque aquí la reina es Raquel. Más abajito que reina porque aquí la reina es Raquel. Según Edgar, la princesa va aquí, ¿no? Y la reina está aquí. ¿Pero quién es la reina? Reina de su pueblo, le dijo Doménica. Ay, 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 ay. Y me gusta como la leona le dice Raquelita, Raquel. Es íntima. Como que si no le sacara tres cabezas a la leona. 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 Véngase. A mí me encanta cerveza a la leona, véngase, leona. A ver, Leo. ¿Cómo te ibas con Raquel? Raquelita, por favor. Raquelita, perdón, Raquelita. Pues me llevo bien, la verdad, ¿para qué? Se nota, se nota, se nota. Se nota que tienes buena amistad con Raquel. ¿Te cae mejor que Stephanie? ¿Que quién? Stephanie. Ah, obvio. Obvio, pues. ¿Y que Doménica? ¿Doménica? Doménica, se me cae bien. Pero, 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 pero te cae mejor. ¿Quién te cae mejor? ¿Entre Doménica y Raquel? Sí, Raquelita. Es que Raquelita ahorita está conmigo, en cambio Doménica no, entonces, como que ya subió de nivel Raquelita. O sea, que la corona se la merece Raquelita. Ah, no, pues. Raquelita ya tiene corona. Ah. Sí, pues. ¿Y crees que Doménica se la puede quitar? Ay, ahí sí lo sé, yo creo que Doménica tiene su corona, pero de princesa. Ah, ok. Raquel de reina. O sea, hay diferentes coronas. O sea, Doménica la princesa y Raquelita es la reina, la reina. Muy bien. Ok, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ver, Edgar, Edgar, vengase. Edgar, no, no te debes que metí. A ver, ¿quién tiene más sangre azul? Ah, yo. A ver, Edgar, es que no sé qué preguntarle para que no se meta. Lo que pasa es que Edgar dijo que la princesa está aquí y la reina está aquí, en todos los sentidos de la palabra, refiriéndose a Raquel y a Doménica. Después dicen que me meto en todo, pero yo contesté lo que me preguntaron en cámara de contenido y yo le digo, o sea, que no se peleen por quién es la princesa. O sea, si ella tiene muy claro que es la reina, la princesa va más abajo y la reina es ella. Eso era lo que le decía. Ella tiene muchas coronas, tiene altura, es linda, es todo para ser una reina. Entonces, ¿por qué se anda peleando por querer pelear algo de princesa? Sí, ella ya lo fue, ahora ya ascendió, que deje que otras peleen en ese sector, pero ella ya está más arriba. Ah, ok. Bueno, me gusta. Está en el segundo nivel, en el último nivel. En otro escalón, dice por allá. Ok, ok, tiene mejor vista. Doménica Martínez, pase adelante. La princesa. Princesa, ¿usted tiene sangre azul? ¿Usted tiene sangre azul? Sí, obvio, solo la pide con ella. Sí, obvio, obvio. Mira, la fanática naranja no estaría muy feliz si decir que tiene sangre azul, pero... No, a ver, antes de que, ay, que sí, Doménica, en mi familia, nosotros nos molestamos y decimos que tenemos sangre azul porque somos diferentes. Ah, ok, ok, a ver. Está bien. ¿Qué sientes cuando dicen que la reina es Raquel? Nada. Yo no voy a ser una recién llegada, a venir a decir, ay, soy la reina. No voy a quedar en ridículo. Si ella quiere hacerse llamar la reina, está bien, yo no necesito una corona ni que alguien me diga, eres una reina porque yo ya lo soy. Muy bien, o sea que Raquel era una ridícula por querer ser reina, pero... ¿Y por qué le dijiste reina de pueblo? Porque sí, ella, ese día Tefa dijo que de su pueblo, entonces yo le dije que era reina de su pueblo. ¿Algo de malo está? No. O sea que Tefa te dijo. No, es que ese día cuando estábamos las cuatro aquí, Tefa dijo algo de su pueblo y yo dije reina de su pueblo. ¿Qué tiene de malo? Me van a juzgar porque digo que es reina de su pueblo. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo, es como que yo vivo en un pueblo en Ecuador y me digan que soy la princesa del pueblo, no pasa nada. ¿Soy la princesa del pueblo allá en Ecuador? No, no soy la princesa del pueblo. ¿El barrio, pues? Ah, sí, sí, desde chiquita, desde chiquita, desde el barrio que crecí, siempre he sido la princesa. ¿Qué pasó, Leona? Aquí ha aparecido la Leona, ¿qué pasa, Leona? La Leona tiene más barrio. No, luego, contrario, lo que pasa que Raquelita no se hace llamar, Raquelita no se hace llamar a la reina, nosotros la llamamos. ¿Está bien? La reina, ok. Ah, esa es la diferencia. Yo no necesito que nadie aquí me llame reina, porque cuando yo entré, solo a Cate me dijo princesa. Y bueno, y obvio, el resto. A ver, bueno, tenemos algo, mira. A ver, chicas, vamos a ver. En el pasillo hay algo. ¡Ay, tengo la voz! Doménica. No necesitaba. Algo que le trae recuerdos a mucha gente ahorita en combate. Una corona. Una corona que en realidad hasta el momento tiene dueña. Sí, tiene dueño. Sí, tiene dueña, la actual dueña es Jamie Aburto, porque por cierto, Tomé Smith ha representado a Guatemala muy bien en solo, en suelo, Chape, y también en suelo internacional. Por ahí también vemos a Laurence. Jamie Aburto es... A mí, mira, a las chicas les gustan las coronas, a mí me gustan. Si usted lo quiere, yo me la quedo. A mí también me gustan las coronas. Bueno, Jamie Aburto fue la última chica en combate en portar la corona de Miss Combate. Ajá, y aún... La pregunta es qué hace la corona aquí. Sí, porque hasta donde yo sé, aún no hay otra Miss después de Jamie, ¿no? La oficial. Pero... Quedémonos con la duda. Por algo está ahí. Quedémonos con la duda. ¿Qué está haciendo la corona de Miss Combate aquí en el centro? A ver, ustedes en las redes comenten. Comenten. ¿La corona combina con quién? Combina más con Adriana, más con la princesa, debería de subir en categoría la princesa, será Vivi, Raquel, Estefani, Leona. ¿Para ti qué es la reina? La reina... Es que no puedo porque tengo que ser imparcial. Ah, ok. Yo no puedo decir aquí. Pero bueno, mi reina de mi corazón es Mariana. A mí no le gustó Mariana. No le... Ahí está. Muy bien, muy bien. ¿Y con esto? ¿De quién será esa corona? No sabemos. No, bueno, es Nancy. Es de Jamie. Pero puede ser que se la quite, no sé. Más adelante vamos a tener noticias de eso. Ahí también tenemos la piscina de Lodo. Y eso también va a estar espectacular. En la noche de hoy nosotros nos vamos a un corte, pero ya regresamos. Las reinas se van a ensuciar. Las reinas se van a ensuciar. Ya regresamos con más aquí en Combate. ¡Internacional!